Que vida buena, que vida buena Cuando la percepción y la realidad no concuerden Cuando la información es crucial para tomar decisiones Hacen falta Precisiones Precisiones El programa de Fernando Alonso La procesión va por dentro Dentro Muy buenas tardes 15 horas 6 minutos en la ciudad de Buenos Aires Estamos con una temperatura de 14 grados 8 décimas en la ciudad Y después de la tormenta de ayer Una semana donde parece que por lo menos Las probabilidades que vuelvan a lluvia son relativamente bajas Están entre 20% para mañana Y 10% para el resto de la semana Una semana donde vamos a tener temperaturas mínimas Mañana de 8 grados Después subiendo a 10, 11 y 14 grados Para el jueves, viernes y sábado Y máxima que van a estar entre 15 grados mañana 17 el jueves y el sábado Y 16 el viernes Esperemos que por lo menos de la ciudad Se vaya alejando el mal clima Y empiece a llegar la primavera Que le falta todavía algunos días Pero está cerquita Hacemos este programa que es Precisiones Todos los martes de 15 y 16 Con Marcelo Batis que me acompaña en el estudio Buenas tardes Marcelo ¿Qué tal? Muy buenas tardes Gracias Fernando Muy bien Con Javier Martínez en la operación técnica Y con Pilar Wolfert en la producción periodística Un martes donde la sensación de tranquilidad financiera y cambiaria Alienta a algunos funcionarios y algunos operadores del oficialismo Del oficialismo a que pueden todavía desarrollar una campaña en tranquilidad Y con la aspiración de mejorar resultados de las PASOS Pero con una estabilidad que está sustentada sobre una bicicleta financiera Probablemente mucho más fuerte de la que veníamos registrando hasta ahora Que era cambiar dólares por peso Colocar los pesos a algunas de las tasas que ofrecía el gobierno O el banco central Y a comprar dólares futuro para garantizarse esa rentabilidad El que arriesgaba podía llegar a cifras ridículas de 20% de rentabilidad en dólares El que quería una inversión conservadora podía llegar a ganar hasta 7% en dólares Lo cual era un disparate Bueno, ese disparate en el que se desarrolló la economía argentina Durante 2016, 2017 Se aceleró en 2018 Y en este 2019 Ahora conocemos la nueva operatoria El famoso RULO Pero esto ya no está tan disponible para el inversor minorista Sino hay que tener un poquito más de conocimiento Y arriesgarse un poquito más Una operatoria que implica comprar bonos de la deuda con dólares Venderlos con pesos Y volverlos a comprar los dólares En una operación que estaba rindiendo 7% por cada operación Y esto es cuestión de minutos Porque uno vende, compra, vende y compra Prácticamente en forma sucesiva Puede demorar unos minutos Ayer se estaban haciendo 7% en cada operación Claro que hay que tener el efectivo disponible Claro que cada operación de esa queda registrada en la FIP Como una compra de divisas Y por lo tanto puede despertar alguna luz amarilla En los sistemas de control de la FIP Claro que hay que pagar el impuesto a la ganancia Sobre esa renta que se obtuvo Después vemos todos los Claro que Mientras es una operación que estaba ayer Explotando en la city porteña Hay algunas casas de cambio Y ahora operadores de mercado Y ahora operadores de mercado que operan a través de plataformas electrónicas Que simplificaban todos estos pasos Y hacían que rápidamente se puedan concretar Entrar, salir y dar vuelta Eso fue lo que ayer estaba bajando un poquito el riesgo país Porque estaban comprando bonos que estaban muy en oferta Y de esos bonos que todavía algunos fondos de inversión se querían sacar de encima El problema es que hoy con toda esta bicicleta Ayer empezaron a subir de valor Y hizo eso que baje el riesgo país hasta los 2000 puntos Hoy ya que están todos avivados de lo que se está haciendo Volvió a dispararse el riesgo país arriba de los 2200 puntos De todas maneras, punto más, punto menos Estamos en una zona de foal Así que tiene poca incidencia estas variaciones en los títulos públicos Una semana donde creo que lo más importante está En lo que vaya a pasar con Alberto Fernández Retomando la actividad política en el país Después de su gira por España y Portugal Donde fue recibido casi como un presidente electo de Argentina Pero más allá de ese simbolismo Lo interesante fue poder percibir que no se está recibiendo a Fernández Como un movimiento disruptivo de la política en Argentina Hay instalado a partir del discurso oficial La idea de que vuelve un populismo demagógico de izquierda Que va a expropiar el campo Que va a expropiar empresas Que va a expropiar toda la riqueza Para regalarla a todos los necesitados Y hacer así la gran revolución Nada de todo eso se pudo percibir Ni en los discursos de Alberto Fernández Ni en la percepción que tenían sus interlocutores Del pensamiento de Alberto Fernández Parece que hay un miedo desmedido Especialmente en todos los operadores económicos Y especialmente en aquellos que tienen algún grado de responsabilidad Sobre el manejo de fondos de inversión Sobre lo que puede pasar en Argentina A partir del 10 de diciembre Si Alberto Fernández llega a la Casa Rosada Todo esto alentado, como decíamos, desde el gobierno Que subido a esta idea de que la grieta lo favorecía electoralmente Fue perdiendo a medida que la situación económica se agravaba En lugar de lograr polarizar y sumar votos Esa división hizo que uno de los lados, el de la oposición Logre penetrar mejor con su discurso en el conjunto de los argentinos Que ya no les alcanzó con un discurso de En algún momento vamos a estar mejor Sino que empezaron a pedir resultados Semana entonces que va a estar muy interesante para analizar Cuando Alberto Fernández empiece con la actividad política acá Y el gobierno empieza a tomar algunas medidas como se espera Para intentar convencer a algún sector del electorado De que está preocupado por la situación Y que va a hacer todo lo que esté al alcance Para mejorar la situación de los argentinos de acá a las elecciones Decisiones El programa para estar informado presenta a sus anunciantes Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma El tema es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro y cuotas en miles de comercios y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información en www.bancocreditcop.coop ¿Sabes que puedes pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Edenor Ingresa ahora desde todos tus dispositivos A simulador.edenor.com Planificas un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio De casi 5 hectáreas Con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios en la plaza con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero frente al mar Una pileta cubierta semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine, teatro Para 300 personas 12 mega salones de uso Oso múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios sequinchos de libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Santander Río Está comprometido Con el futuro del país Generando empleo Y crecimiento En cada comunidad Conoce más Sobre nosotros Y nuestras prácticas En santanderrio.com.ar Y redes sociales Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series y películas gratis Para ver donde sea Si tenés internet Movistar O plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar Barra Movistar Play 15 y 17 minutos En la ciudad de Buenos Aires Estamos con 14,8 de temperatura Y Marcelo Se está El gobierno está estudiando La posibilidad de Disponer un bono salarial Para todos los trabajadores Del sector privado Todavía no tiene un monto Dicen que los resolverían Recién después de conocer La inflación de agosto Pero que como el del Estado Podría rondar los 5.000 pesos Claro, 5.000 pesos Para, aclaremos Cuando hablamos de trabajadores Del sector privado Estamos hablando de trabajadores Registrados Obviamente Y en relación de dependencia Esto que deja fuera A todo el sector informal Que es casi la mitad De la población Podríamos decir Deja fuera también A todos los monotributistas A todos los autónomos Y hablando del sector privado También deja fuera Al sector público nacional Provincial y municipal Sí, son unos 8 millones De trabajadores Los que están En blanco En el sector privado De la economía Sí, igualmente Es una porción Importante de la población Y bueno En este intento Del gobierno De, bueno Todas estas medidas Sacadas casi de urgencia Después del resultado De las PASO Del 11 de agosto Que bueno Se fueron acumulando Con el propósito De a ver Si con esto Levantan un poco El consumo Y mejoran El estado de ánimo De la gente A la hora de votar El 27 de octubre Veremos si lo logran Hay una situación rara Porque Los trabajadores Están claramente Con el poder adquisitivo Menguado por la inflación Por paritarias Que estuvieron corriendo De atrás A todos los precios Pero la situación Del gran universo De empresas Pymes Es muy compleja Y muy complicada Y con una tasa De interés Que está La de política monetaria En 85% 86% Bueno Después ya me referiré En la columna Sobre el tema Pero Sí Hace que sea imposible Acceder a cualquier financiamiento Por lo tanto Es un momento complejo Las empresas No tienen para disponer De estos fondos Y los trabajadores Claramente Están atrasados Con el nivel de ingreso Y justamente sobre esto Hace poco Planteó Buen Daniel Rosato De Industriales Pymes Argentinos El problema De las pymes exportadoras Obviamente El proceso De exportar Un producto No es una tarea Que se hace En pocos días Sino que lleva Varios tiempos Y la financiación A veces Es a un año Hay operaciones De exportación Que se hicieron Antes De las restricciones Cambiales De este domingo Primero de septiembre Y ahora Cuando quieren Descontar En un banco local Las cartas De crédito No pueden Y es un problema Para muchos Que tienen que esperar Cobrar recién Dentro de un año Lo tenemos Lo tenemos ahora en línea A Carlos Heller Presidente del Partido Solidario Heller Buenas tardes Fernando Alonso El programa Precisión Te saluda ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo va? Muy bien Muchas gracias Por atendernos En una situación Compleja Estamos comentando Esta nueva Pseudoestabilidad Cambiaria Generada a partir Del corralito Pero a costa De un nuevo negocio ¿Qué corralito? Bueno Del cepo Perdón Perdón Del cepo Del cepo Bastante Hay Estas restricciones A la compra De divisas De divisas Que ha generado ahora Un nuevo negocio financiero Conocido como el rulo ¿Vos sabés que yo estuve Tratando de entender Qué es eso Y no entiendo Qué es eso Dice Compran dólares Y a dónde compran Los dólares Porque acá lo tengo Delantería No sé dónde Compran los dólares Hay cosas que me Me superan Este Porque lo que salió Es una restricción Las empresas No pueden comprar dólares Y las personas Pueden comprar 10 mil dólares Por mes Entonces No sé Cómo hacen el rulo Este La verdad Y con esos 10 mil dólares No Con 10 mil dólares Ah bueno Con 10 mil dólares Puede ser que hagan eso No pero la operación No es comprar Pero parece Parece muy de poca monta ¿No? Para convertirlo En que eso es un problema De la economía Es una Pequeña especulación Hormiga Que algunos podrán hacer Todos aquellos Que tienen 600 mil pesos Por mes Para Por mes Para ir y comprar dólares ¿No? Sí, sí Aunque sea Lo grande A 5 mil A 5 mil pesos De 10 mil pesos Vaya a saber Cómo es la operación Pero no Pero digo Por eso Pero no creo Que eso sea un tema Que mueva la economía O que altere Las variables O las reservas O que son las cosas Que importan Después que haya Algunos pícaros Que se la rebuscan Haciendo ese tipo de cosas Puede ser Qué sé yo Pero no No me da la impresión Que pase a ser Un problema de la economía ¿Qué querés que te diga? Estamos viendo Distintos valores Del dólar El dólar En el mercado oficial Que está 58 El dólar Negro Que está Un peso arriba El dólar MEP Que estaba 60 Y el dólar Contado con liquidación Que estaba 64 Por decir Cifras redondas Hay hasta Un 15% De diferencia Entre un dólar Y otro ¿Esto está afectando El funcionamiento El mercado El funcionamiento De la economía Heller O esto Ya En el estado Siempre que se ponen Restricciones Cambiarias Se generan Los mercados Paralelos Como pasa Con todas las medidas De controles Uno sabe Que cuando vos Controlás Hay siempre Una marginalidad Pero No altera El problema Porque Primero La plata Que se mueve Lo que Llamamos Vamos a llamar El dólar Negro No están las reservas Esa plata Está afuera Las reservas Es que tiene Gente que juega Con esa plata Que está en las cuevas Que se mueven Como uno compra El otro vende Pero no afecta Las reservas Del país De ahí no sale Las reservas Que se afectan Son las que Están a disposición De los bancos Para que los bancos Las pongan a disposición De los titulares De depósitos Para que Si se las quieren llevar Se las llevan Y que es la razón De ser De esas medidas De restricciones Cambiarias Para que Efectivamente Y cambiarias Y las que tienen Que ver con Este El reperfilamiento Para usar el término Oficial Que se ha denominado Toda esta operatoria Para que No se afecten Dólares En la reserva Para los vencimientos Que hay En los próximos meses Que Si no se hubieran Reperfilado Hubieran significado Un problema Con la combinación De esas dos medidas El sistema financiero Tiene Creo que 27 mil millones De dólares De depósitos Si Vinieran Todos A buscarlos Cosa Bastante Poco probable Estarían Los dólares Y el país Se caería Con una Posición De dólares Mucho más chica Pero no pasaría Más que eso Lo cual No es poca cosa Por eso mismo La corrida Esa Que se inició Y que los llevó Al gobierno A tomar Estas medidas Tardías Como las tomaron Este Pararon La salida De dólares Que hoy Prácticamente Yo te diría El sistema Está operando Con Normalidad Absoluta Esta normalidad Que uno ve Que estás describiendo En el mercado De cambios Trasladado A la economía Real ¿Cómo llega? Es gravísimo Porque el problema Real es que Esto está sustentado En que Las LELIC Están al 86% Los plazos fijos Que tienen los depositantes Para no pasarse A dólares Están en el Alrededor del 60% O no sé cuánto Alrededor del 60% Las tasas Que paga Una empresa O una persona Para tomar un crédito Es altísimo Y entonces Todo eso Tiene un efecto Grave Recesivo Que profundiza La crisis Para mí El dato Más impactante Que yo he visto Hoy en los diarios Es este De que Con la proyección Que hay de caída Del PBI Para el año 2019 A fines Del 2019 El PBI Per cápita Va a ser Un 8.4 Menos que El que había En diciembre Del 2015 Ese es El gran dato Que resume Todos los datos Es decir Un país Un país Que se achicó Y al mismo tiempo Se superendeudó Donde le creció El desempleo Donde se cerraron Miles y miles De pymes Donde tenés Hoy Un problema Que es De crisis En los sectores Nutricional De alimenticio Como un problema Grave En un país Que se jacta De ser Productor De alimentos ¿No? Y con perspectiva De seguir achicándose ¿Cómo? Con perspectiva De también Seguir achicándose En el 2020 Ya los cálculos Del relevamiento De expectativa De mercado Ya hablan No de un menor Crecimiento Sino ya directamente De una caída En el 2020 Del PBI Lo que pasa Que tal vez Habría que ver Con qué criterio Esa expectativa Del 2020 Está hecha Porque se supone Que debe estar hecha Con la proyección De las mismas políticas Como yo pienso Que a partir Del 10 de diciembre Va a haber otras políticas Es muy probable Que esa tendencia Se revierta Ahora esa política Tiene una herencia Digamos Inevitable Sí, claro Inevitable Es así Clarísimo Pero al mismo tiempo Todos sabemos Que la economía Tiene factores Que son objetivos Y factores Que también Son subjetivos Si cambia Si cambia El sentido De las políticas Y el humor De la ciudadanía Si la gente Recibe un peso Más verdadero En su bolsillo Y lo vuelca Al consumo Y eso comienza A poner en marcha Un proceso Productivo Positivo Las cosas Empiezan a ser Diferentes Rápidamente Empiezan a ser Diferentes Todos sabemos Que es así Si yo tengo Un ahorro Y tengo Un riesgo De perder Mi trabajo No invierto Ese ahorro No compro Nada Demoro Si yo estoy Tranquilo Porque no estoy En un momento Que se pierden Puestos de trabajo Me animo No solo A usar ese ahorro Sino a tomar Un crédito Para adelantar Un ahorro A través de lo que es El acceso A un crédito Para comprar Un bien Para cambiar Algo Como pasó En los años De la gestión Anterior Carlos Hay instalado A partir De un discurso Oficial Probablemente La idea De que El próximo Gobierno Es disruptivo Es un gobierno Populista De izquierda Que viene A expropiar Riquezas Y a distribuirlas Sin criterio Económico Bueno En su caso Sería con otro Criterio económico Pero no importa A ver Yo no le escuché A Alberto Fernández La verdad Decir nada Que se parezca A esto Fernando Lo que está diciendo ¿Vos sabés qué? Pero perdóname Carlos Antes que avances Seguramente Desde tu rol Habrás recibido Consultas De inversores De empresarios De agentes Que están preocupados Por lo que puede venir Mirá Primero Yo te quiero explicar Que Vos lo sabés Yo dirijo Una entidad Que tiene Su eje Y casi Yo diría El 90% De su actividad Volcada A lo que es La actividad interna Del país A las pymes Y a las personas Nuestra vinculación Con grandes compañías Es muy chica Y en todo caso Atendemos Empresas locales Que tienen Una actividad Exportadora Como Algunas grandes Cooperativas O cosas Por el estilo Pero no es Nuestro Nuestro Perfil Por lo tanto Nuestro impacto Está mucho más Vinculado A lo que sucede Con la Con la economía Interna Y por eso Yo le pongo El acento Y hablo con Énfasis Al respecto La realidad La realidad Es que Lo que yo Percibo Cotidianamente Es que Hay mucha Expectativa En ese nuevo Proceso Que va a empezar A partir del 10 De diciembre Porque Incluso Hay mucho desencanto De gente Que creyó En promesas Que se le hicieron Y que está Profundamente Decepcionada Y eso es lo que Marca El resultado Que se vio En las PASO ¿No es cierto? Creo que no No hay ningún misterio Lo hemos hablado En distintos escenarios Infinidad de veces Entonces yo creo Que El discurso Que El próximo Presidente El casi seguro Próximo presidente Para decirlo Con la cuota De prudencia Que corresponde Está planteando Es un discurso Que No tiene nada que ver Con esos Calificativos Que vos Que vos planteaste Yo te diría Te recomiendo Que leas O les recomiendo Que leas Lean un artículo De Stiglitz Que Estamos hablando Del premio Nobel De Economía ¿Cómo? Del premio Nobel De Economía El premio Nobel De Economía Exacto Stiglitz Premio Nobel De Economía Que él dice El neoliberalismo Murió Y dice Que hay tres Este Posibles Reemplazos De eso ¿No? Habla de Estados Unidos Porque él está Refiriéndose Él habla Lo dice Se refiere a Estados Unidos Y a los Y a los Países centrales No se ocupa Ni siquiera De De lo que podríamos Llamar Los países En vía de desarrollo Entonces Él dice Hay tres alternativas La derecha xenófoba Que Ve todos los problemas En los inmigrantes Y bueno Todas estas cosas Que conocemos Lo que él llama La centro izquierda Light O algo por el estilo Tipo Tony Blair Que Plantea las mismas cosas Que el neoliberalismo Con algunos retoques Y lo que él llama Luego El capitalismo Progresista Y cuando habla De ese capitalismo Progresista Dice Es un capitalismo Con controles Porque lo que el mercado Ha destruido No lo puede recomponer Lo tiene que hacer La sociedad Y no lo va a hacer El mercado Y entonces habla De que Ese Capitalismo Con controles Con regulaciones Este Es a juicio De él El que más Perspectiva Tiene de Ser Lo nuevo Que viene A nivel Al nivel mundial Este Después de 40 años De neoliberalismo Y Lo define Dice Ese capitalismo Con regulaciones Debe asegurarle A la población Trabajo y salario digno Salud Educación Inversiones En ciencia y tecnología Y cuidado del medio ambiente Para plantearlo Como Como grandes ejes Este Y no veo Ahí ninguna cosa Tan disruptiva Este Ni para alarmarse Al revés Más Dice Dice Stiglitz No solo es posible Sino imprescindible Porque si no se hace Eso Lo que puede pasar En el mundo No quiero ni pensarlo Eso es lo que dice Realmente No solo es posible Sino imprescindible Que el mundo Vaya Hacia ese lado Así que Yo creo que La propuesta Del Frente de Todos Que Tiene como Candidato a presidente Alberto Fernández Pasa por allí Fortalecer El mercado interno Cuidar a las pymes Cuidar a las economías Regionales Este Tratar de Asegurar Salarios Y jubilaciones Lignas Son cuestiones Tan elementales Desligar a los servicios Públicos De la dolarización Este Tratar de salir De la dolarización En términos generales De la economía Porque los alimentos También están Dolarizados Y este Sin regulaciones De ahí no se sale Este Proteger a las pymes De la competencia Este Innecesaria De productos Que se producen En el país Y que hay que Protegerlo Para que Esas empresas Generen mano de obra Sean demandantes Este Discutir El sistema De De Las empresas Como las automotrices En cuanto a la cantidad De partes Que se importan Y por qué no se pueden Producir mayores porciones En la Argentina Y no No veo nada Ructista Ni de Como llaman Populismo Que quiero decir Además que es una palabra Horrible Que tiende a Degradar El sentido De lo popular ¿No? Si Uno ha Creado El sinónimo De populismo Como una Mala política Y cuando Claro Por eso digo Yo digo Son políticas De defensa De los intereses Populares De la mayoría De la gente Y creo que Pasa por ahí Insisto Es muy interesante Ese artículo Estamos hablando Primero De alguien Que no está Hablando De la Argentina Lo vamos a buscar Y lo vamos a comentar Porque la verdad Que hoy por hoy Parece la mejor Descripción De lo que se está Viendo en el mundo Por eso Es Vuelvo a repetir Es un artículo Que incluso ¿Sabés dónde Lo levanté yo? Lo publicó Clarín Lo publicó Clarín Creo que el 30 de mayo Este De este año Este Lo que pasa Es que esas cosas A veces se difunden Y se discuten poco Pero Yo lo encontré ahí Es decir Que mirá Qué fácil De acceso Que te estoy diciendo 30 de mayo En el suplemento Económico De Clarín Está ese Artículo De Stiglitz Que se los recomiendo Y que creo que Marca Esto que estamos hablando Insisto Con la gran ventaja De que como no está Hablando de la Argentina Y como está dando Una visión global Y estamos hablando De un economista Prestigioso Conocido Reconocido Valorado Este Parece un buen punto Para Para iniciar Una discusión ¿No? Sí Yo lo asocio A las declaraciones Del diputado francés Jean-Luc Acá lo tengo Mirá Melechón Jueves 30 Se llama Después del neoliberalismo Jueves 30 de mayo Del 2019 Lo vamos a buscar Después del neoliberalismo Lo decía Carlos Que uno lo asocia A las declaraciones De este diputado francés Jean-Luc Melechón 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 Que dijo Que están observando El proceso político En Argentina Porque Puede ser Guía Para otros procesos Políticos En Europa Y en el resto De la región Es que mirá todo Fernando Yo miro mucho Por lo que está pasando En Gran Bretaña Este Con este laborismo Que ha recuperado La tradición Laborista Y no El laborismo Light Que Digo Modelo Tony Blair Este Mirá Si me dan un segundo Se los leo Esto Porque creo que Podemos hacer Carlos La pausa Y la seguimos Dale Muchas gracias Dale Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate De la aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales La actualidad Económica La realidad Política Precisiones Ahí está Ya descargamos Esa poquita tanda Para volver a charlar Con Carlos Heller Presidente del Partido Solidario Estabas con Comentando La nota Del premio De Josep Stiglitz El premio Nobel De economía Que plantea Un escenario Donde O el capitalismo Se regula O las alternativas Son peores Claro Pero por eso Quería leer Este Un Dos párrafos De la nota Que me parece Que nos Nos sirven A nosotros ¿No? Que dice No hay una solución Mágica Que pueda revertir El daño provocado Por décadas De neoliberalismo Recuerdo que está hablando Siempre de Estados Unidos Pero una agenda integral Según los lineamientos Planteados más arriba Decididamente puede hacerlo Mucho dependerá De si los reformistas Son tan decididos A la hora de combatir Problemas tales Como el excesivo Poder del mercado Y la desigualdad Como lo es El sector privado Para crearlos Una agenda integral Debe centrarse En la educación La investigación Y las otras fuentes Verdaderas de riqueza Debe protegerse Al medio ambiente Y combatir El cambio climático Con la misma vigilancia Que los partidarios Del nuevo trato verde En Estados Unidos Y la rebelión Contra la extinción En el Reino Unido Y debe ofrecer Programas públicos Que garanticen Que a ningún ciudadano Se le nieguen Los requisitos básicos De una vida decente Estos incluyen Seguridad económica Acceso al trabajo Y a un salario digno Atención médica Y vivienda adecuada Un retiro seguro Y una educación De calidad Para sus hijos Esta agenda Es sumamente Alcanzable De hecho No podemos No implementarla Las alternativas Las alternativas Ofrecidas Por los nacionalistas Y los neoliberales Garantizarían Más estancamiento Más desigualdad Degradación ambiental Y acrimonia política Lo que conduciría Potencialmente A desenlaces Que ni siquiera Queremos imaginar El capitalismo Progresista No es un oxímoron Más bien Más bien Es la alternativa Más viable Y vibrante Para una ideología Que claramente Ha fracasado Como tal Representa La mejor oportunidad Que tenemos De escapar De nuestro malestar Económico Y político Actual ¿Qué le parece? Ahí está Carlos ¿Sabés que Cuando estaba Rematando Esa lectura Pensaban Es un capitalismo Socialista Como La Probablemente Mejor Equivalencia Al cooperativismo ¿No? Bueno El cooperativismo En un sistema De esos Tendría muchas cosas Que hacer Y decir Por eso Yo hablaba Hace un ratito Del laborismo Inglés El laborismo Inglés Tiene una Plataforma En el que Plantea Recuperar Para la gestión Pública Los grandes Servicios Públicos Pero aclara Cuando habla De pública No se refiere A estatal Sino A una forma De gestión Tripartita En la que Participen El Estado Los trabajadores De la empresa Y los usuarios Elegidos Por la voluntad De los propios Usuarios Representación De los usuarios Así como Se eligen Consejeros Para los consejos Escolares Digamos Así como Los capitalistas Eligen Directores En los accionistas Eligen Directores En una empresa Los usuarios Podrían elegir Directores En una compañía Solísima Corbin habla Todo el tiempo De eso Como Una manera De recuperar Para la ciudadanía Digamos Posibilidades De una vida Mejor Y cuando uno Piensa en la Argentina Y vos Fernando Ya me lo escuchaste Decir varias veces Yo no creo Que sea para mañana Pero No deberíamos Pensar En volver A debatir Si los servicios Públicos No deben ser Prestados Por entes Que no tengan Como objetivo La maximización De la ganancia Sino la prestación Del servicio Es decir Si vos Definís Que el agua La luz Este El gas No son No deben ser Vistos Como una mercancía Sino Como un servicio Esencial Que garantiza Las condiciones De vida De las personas De las familias Etcétera ¿Por qué no Pensar Que eso puede Estar Brindado Y prestado Por organizaciones Por empresas Cuyos fines Dar ese servicio En las mejores condiciones De calidad Y precio Y eso es Una cooperativa O una empresa Pública No estatal Como esta Que yo te describí Antes Cuando daba el ejemplo De lo que plantean Los laboristas Ingleses Entonces yo creo Que son temas Que son debates Que nos merecemos Que debemos hacerlo Con amplitud Con reflexión Pero ¿Por qué Tenemos que tener Dolarizada La tarifa De algo Que se extrae De las entrañas De la tierra Nuestra Que la operan Trabajadores Nuestros Que tienen Salarios Nuestros Que se trasladan Por caños Que están en el país Etcétera Y que lo único Que tienen Dolarizado Es el precio La ganancia ¿Cuál es la lógica De eso? Carlos Te agradecemos Mucho esta conversación Con precisiones Y bueno Seguiremos Gracias por el tiempo Ha sido generoso Ustedes me han dejado No, no La verdad La verdad Que sí Vos sabés Que es muy interesante Escucharte Y acá Nos podemos dar Ese privilegio Bueno Pero después del rulo No me pregunte Porque Lo vamos a estudiar Ahora Vamos a estudiar Como es Un gusto Fue Carlos Heller Presidente del Partido Solidario Me parece que es interesante Eso que plantea Marcelo De que Lo que se viene Si finalmente Se concreta La elección De Alberto Fernández Como próximo presidente Argentino No es Una revolución Socialista Sino un capitalismo Como Con control del Estado Si hablamos De las expresiones Que pudo haber dicho Yo grabó Y algunos otros personajes Que realmente No forman parte Del círculo Más cercano De Alberto Fernández En todos los partidos Y más en los partidos Grandes Hay diferentes posiciones Pero de última La que prima La posición central Que es la que encabeza El presidente O la figura principal Del respectivo partido En este caso Alberto Fernández Sería Así es Vamos ahora Una tanda Y seguimos Podés tener una idea Redonda O que tenga otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro Y cuotas En miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea Que tiene otra forma Y que funciona Tenés Credit Cop Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera De consumo Más información En www.bancocreditcop.coop ¿Sabes que podés pagar Menos en tu factura de luz? Ahorrar está en tus manos Con el simulador De consumo Edenor Ingresa ahora Desde todos tus dispositivos A simulador.edenor.com Planificás un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio De casi 5 hectáreas Con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la plaza Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas 12 mega salones De uso Oso múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios equinchos De libre acceso Estacionamientos Propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Santander Río Está comprometido Con el futuro del país Generando empleo Y crecimiento En cada comunidad Conoce más Sobre nosotros Y nuestras prácticas En santanderrio.com.ar Y redes sociales Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series y películas gratis Para ver donde sea Si tenés internet Movistar O plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 Del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar Barra Movistar Play 15, 48 minutos En la ciudad de Buenos Aires Con una temperatura Que ahora está En 15 grados Cuatro décimas Y con esto Damos paso A la tradicional Columna de Marcelo Batis Que es presentada por Planificás un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1.200 plazas En un predio De casi 5 hectáreas Con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la plaza Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine, teatro Para 300 personas 12 mega salones De uso Múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios sequinchos De libre acceso Estacionamientos Propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Y bueno No es por decir Esta cortina Tan poco habitual Para este segmento Bueno Tiene que ver Con que Bueno El superagente Guido Sandleri Ya llegó A una tasa De referencia De justamente 86% Esta es la tasa De la LELIC Bueno Estamos exactamente Según El último dato De tasa promedio general Nueve milésimas Debajo Cerró en 85,991% El promedio De las dos licitaciones Igualmente Cuando se toma La tasa máxima Ya se pasó El 86% Por una diez milésima Esas precisiones Que se dan ahí Como decía Javreche Si no quiere ser No quiere La quiere pasar De inteligente Tiene que hablar Con decimales 86,0001% Esa fue la tasa Máxima De la LELIC Hoy Y en los últimos días Viene siendo así Y cuando hablamos De tasa de referencia Queremos decir La tasa promedio general Como estamos hablando Las famosas LELIC Y vamos a hacer Un breve repaso De la situación Para aquellos Que no están en el tema Bueno El Banco Central Realiza todos los días Hábiles Dos licitaciones De letras de liquidez Entre un grupo de bancos Con el propósito Justamente De restringir La oferta monetaria Esto quiere decir En criollo Que tener la mayor Cantidad posible De pesos Fuera de circulación Para evitar Por un lado Que se vuelquen En la compra de dólares Y en consecuencia Hagan subir su cotización Y por el otro La contracarga inevitable De este fenómeno Que es el traslado de precios Sea más inflación Eso es lo que se busca evitar Con las tasas altas Bueno En los manuales de economía Se indica que A mayor tasa de interés Menor cantidad de dinero En circulación Y por lo tanto Menos inflación Y un mayor fortalecimiento De la moneda doméstica En este caso El peso Bueno No es por decir Pero la Argentina Se ha especializado En romper todos los manuales Y todas las recetas Porque si alguno Todavía no se dio cuenta Las tasas Están en un nivel récord Repetimos 86% nominal anual Ni queremos pensar Ni queremos pensar En cuál es la tasa efectiva Ya estamos hablando De tres dígitos seguro Pero a pesar de ese récord El peso El peso está en constante De depreciación Y la inflación Es una eternidad Pero bueno Hace dos meses La preocupación del mercado Y de las autoridades Del Banco Central Era otra Parece mentira Pero no hace dos años Repetimos Hace dos meses La preocupación Era que la tasa No bajara demasiado Para evitar Una disparada De precios Y entonces A mediados de julio Se resolvió extender Hasta el 15 de agosto El piso Se hablaba de piso En esa época El piso garantizado Del 58% En la tasa de interés De las LELIC Repito Para El que le parezca Algo de otro planeta Hasta fines de julio O sea Hasta 40 días 6 semanas La preocupación Era que la tasa De las LELIC No fuera inferior Al 58% Y estamos hablando Del 86% El primer punto De quiebre Fue un 19 de julio Hasta ese día La tasa de las LELIC Bajaba todos los días Parece mentira Y ese día Tocó un piso Del 58% Con 708 milésimas Por eso se puso ese piso Porque se esperaba Que no bajara Demasiado Para no alentar Expectativas inflacionarias Al menos así Así se pensaba Bueno Desde entonces Hubo un golpe de timón Y la tasa empezó a subir Aunque aclaremos Que subió Un ritmo Que hoy nos parece impensado Subió En 15 días Hábiles 4 puntos porcentuales Algo así Como un cuarto De punto porcentual O 25 puntos básicos Como se dice Ahora bien Eso fue hasta el 9 de agosto Dos días después Fueron las PASO Y el resultado inesperado Para el gobierno Y para los mercados Tiraron por la borda Todas las previsiones Ya se dejó de hablar de piso Y la suba no fue Esta vez de 4 puntos En 3 semanas Sino de casi 12 puntos En un solo día Exactamente 1180 puntos básicos 11,80 En un día Bueno En nobleza obliga Tenemos que decir Que el stock de la LIC Esto es todo el monto Que se va acumulando Es importante Es considerable Pero en términos comparativos Reales No es tan voluminoso Como lo fue El de las desaparecidas Levac El año pasado No es para despreciar Ni para minimizar El stock de la LIC Es de un nivel importante Y ya pasa el billón de pesos Billón de pesos Pero a mediados del año pasado El stock de la LIC No solo llegó a ser más grande Que toda la base monetaria Más que todo el dinero en circulación Sino que medido en dólares Llegó a superar incluso A todas las reservas internacionales Del Banco Central Hoy la LIC Que reiteramos Tiene un nivel altísimo Equivalen a más o menos El 70% de la base monetaria Y a la tercera parte De las reservas Pero lo que realmente Preocupa Mucho más que el stock Es el nivel delirante De las tasas de interés Porque si hay algo En el que la Argentina Si cumple con los manuales De economía Es que En las tasas de interés Demasiado altas Compiran contra El normal desenvolvimiento De la economía real Es un freno No ya a los grandes proyectos De inversión Sino al Al desempeño cotidiano El día a día Rutinario De cualquier negocio Por más chico que sea Hagamos un repaso rápido Cuando sumió Macri El entonces presidente Del Banco Central Sturzenegger Subió de golpe La tasa de referencia A un nivel que parecía Altísimo por entonces 38% En dos años y medio Esa tasa fue la máxima Pero a partir de abril De 2018 Con la devaluación Y la crisis Que ya todos conocemos La tasa de referencia Volvió a subir Y llegó a un máximo De poco más del 74% En octubre del año pasado Y a muchos les parecía Que nunca se iba a llegar A un nivel tan alto Hoy hasta ese 74% Nos parece una tasa Inalcanzable por lo baja Que es al lado De estos 86% De estos días En fin No es por decir Pero Esperemos que No tener que hacer Otra columna Recordando en este caso No el superagente 86 Sino el agente 99 Fue la columna de Marcelo Batis Presentada por Planificas un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio De casi 5 hectáreas Con una frotosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la plaza Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine, teatro Para 300 personas Doce mega salones de uso Oso múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios equinchos De libre acceso Estacionamientos Propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso 1555 minutos Y vamos con algo De información institucional OSDEPIM Incorpora La octava y más reciente Sede de diagnóstico Maipú Que se ubica En el kilómetro 48 y medio De la colectora Panamericana Pilar Y cuenta con 3500 metros cuadrados De instalaciones De vanguardia También se destaca Por el equipamiento Adulta tecnología Utilizado en todos Sus servicios Laboratorio de análisis Clínico Resonancia magnética Tomografía computada Mamografía digital Ecografía Y Doppler Radiología digital Radiología odontológica Medicina nuclear Densitometría Estudios cardiológicos Entre otros Prioricemos centros De atención Y profesionales Que atiendan A nuestros afiliados Con la mayor calidad humana Con un tratamiento Personalizado Integral Con equipos Médicos Prestigiosos Y brindamos Nuestro reconocimiento A todos aquellos Que apuestan Por un sistema De salud De excelencia En este sentido Diagnóstico Maipú Cuenta con Un plan de calidad Certificado Bajo las normas IRAM ISO 9001-2008 Y ha obtenido La acreditación Del CENAS El centro Especializado Para la normalización Y acreditación En salud Gracias a su Permanente Actualización Tecnológica Y de última Generación Y un estricto Control de calidad Comentó José Beresiartua El interventor En OSDEPIM El Banco Ciudad Presentó La vejésima edición Del concurso Fotográfico Gente de mi ciudad Este evento Invita a fotógrafos Aficionados Y profesionales Argentinos O residentes En el país Así como también A cooperativas Y asociaciones Civiles Cuyo objeto Sea la producción Fotográfica A presentar Hasta dos fotos Específicas De la ciudad De Buenos Aires En color O blanco Y negro Que divulguen Algún aspecto De la identidad Porteña Las tomas Deben tener Al menos Una persona En las fotografías Y deben dar cuenta Del espacio geográfico Barrio Localidad O espacio público Donde fue Efectuada La toma Hasta el 7 de octubre Está abierta La inscripción A través de la web En www.concursogentedemicuidad.com La inscripción En el concurso Es totalmente gratuita Y busca estimular La creatividad Proporcionar Las producciones Artísticas Independientes Así como Divulgar Y preservar Aspectos Y costumbres Sociales Que forman Parte del patrimonio Cultural De la ciudad De Buenos Aires La unión De aseguradoras Del riesgo De trabajo Junto a FISO Llevarán a cabo Un nuevo seminario De su ciclo Prevenir Acerca de prácticas Seguras En el ámbito Agropecuario El encuentro Se realizará El próximo Viernes 27 de septiembre En el auditorio De la Facultad De Ingeniería De la UNICEM La entrada Es libre Y gratuita Aunque requiere Inscripción Previa En www.uartprevenir.org.ar El evento Se llevará a cabo De 8.30 A 13 horas Y contará Con la participación Del doctor Mario Poi Quien ahondará Respecto De la importancia De una cultura Preventiva La ingeniera María Vázquez Que ofrecerá Detalle Respecto De la implementación De programas De ergonomía Adecuados Y el señor Fernando Pérez Ezeiza Perteneciente A la red BPA Que se focalizará En las buenas Prácticas Agropecuarias Por último El licenciado Raúl Martínez De la Cámara Argentina De Seguridad Disertará Respecto De la vital Importancia De los EPP Elementos De protección Personal Muy bien Marcelo Ya llegamos Al final Del programa Nos despedimos Hasta el próximo Martes Como no Nos vemos Entonces Dentro de 7 días Saludamos A Pilar Walfet En la producción Periodística Saludamos A Javier Martínez En la operación Técnica Y nos vamos Hasta el Próximo Martes Cuando volvamos Con precisiones Por esto Que es Ecomedios AM 1220 Y un programa Que también Se puede seguir En el Twitter En Arroba Precisiones FM Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!